Damos rey, esto lo seguimos en el app sopa Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl, con calma Toro te riembra da moon sun le Chakti te rie hoju hun sun sun le Tere mere bitch kera koi aagea Pani a de wangudu lukun sun le Pani a de wangudu lukun Dard hai chupan hai Kya diwana pal hai Dard hai chupan hai Mä hii kyun Işk zahir karun Tui bhi kabhi Bol de Bol de Lekke Jaan hi Jaayega A lot of you have asked me Sarji Here go tips Here Hello Who? Ab tip oo Toh leete nė hai Toh Lete nė hai Toh Gata Gata Khaata Kata Varta Vigraji Gurbhi 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 Prima Dlupa Jaay I Surba I Marisa You Marisa Gracias por ver el video.